Lectura Bíblica para la Conmemoración Durante el día 11 de Nisan, Lucas 21, 1 al 36 Entonces, al levantar la vista, vio a los ricos echando sus donativos en las arcas del tesoro. En eso vio a una viuda necesitada echar dos moneditas de muy poco valor, y dijo, Les aseguro que esta viuda pobre echó más que todos ellos, porque todos estos hacen donativos de lo que les sobra, pero ella, porque es tan pobre, echó todo lo que tenía para vivir. Más tarde, cuando algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con piedras magníficas y cosas dedicadas a Dios, Él dijo, vendrán días en que no va a quedar piedra sobre piedra de esto que ahora ven, todo será demolido. Entonces, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo realmente pasarán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de que esas cosas están por suceder? Les contestó, Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque van a venir muchos usando mi nombre y diciendo, Ese soy yo, o el tiempo fijado está cerca. No vayan detrás de ellos. Además, cuando oigan de guerras y disturbios, no se aterroricen, Porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. Entonces les dijo, Pelearán nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y, en un lugar tras otro, hambre y epidemias. Y se verán escenas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de que sucedan todas estas cosas, A ustedes los arrestarán y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y los meterán en prisión. Y por causa de mi nombre, van a ser llevados ante reyes y gobernadores. Esto servirá para que ustedes den testimonio. Por lo tanto, estén decididos a no prepararse de antemano para hacer su defensa. Porque yo les daré unas palabras y una sabiduría, Que todos sus adversarios juntos no podrán rebatir ni contradecir. Además, serán entregados hasta por padres, hermanos, parientes y amigos. A algunos de ustedes los matarán. Y toda la gente los odiará por causa de mi nombre. Con todo, no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Con su aguante salvarán su vida. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos acampados, Sepan entonces que se ha acercado su devastación. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Los que estén en medio de Jerusalén, que se vayan de allí. Y los que estén en el campo, que no entren en ella. Porque estos son días para hacer justicia. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay de las mujeres que estén embarazadas o amamantando en esos días. Porque habrá gran angustia en esta tierra. Y habrá ira contra este pueblo. Y caerán muertos a filo de espada. Y serán llevados prisioneros a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por las naciones. Hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones. También habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y en la tierra, angustia entre las naciones. Que no sabrán qué hacer ante el rugido y la agitación del mar. La gente se desmayará del miedo y la ansiedad por las cosas que van a venir sobre la tierra habitada. Porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces, verán al Hijo del Hombre, viniendo en una nube con poder y gran gloria. Pero, al comenzar a suceder estas cosas, pónganse de pie y levanten la cabeza. Porque su liberación se acerca. Con eso, les puso una comparación. Fíjense en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando brotan, ustedes lo ven por sí mismos. Y saben que el verano está cerca. Lo mismo ustedes. Cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que esta generación de ningún modo desaparecerá hasta que sucedan todas las cosas. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Pero, vigílense a ustedes mismos para que su corazón nunca llegue a estar abrumado por comer en exceso y beber en exceso y por las preocupaciones de la vida. Y de repente, ese día, los tome por sorpresa, como una trampa. Porque vendrán sobre todo los que habitan en la superficie de toda la tierra. Por lo tanto, manténganse despiertos y rueguen todo el tiempo que logren escapar de todas estas cosas que tienen que suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Gracias por ver el video.